¿Qué hay de malo en querer cuidar a una mujer? Si ella cuida de ti, las mujeres tienen fuerzas y capacidades que asombran a los hombres. Ellas se pueden encargar de los niños, pueden sobrellevar penas y situaciones muy pesadas, y sin embargo, tienen espacios sobre la felicidad, el amor y la alegría. Ellas son ríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están contentas y ríen cuando están nerviosas, pero al mismo tiempo, cuando tienen toda esa fortaleza interior, son capaces de esperar impacientemente una llamada de teléfono de su esposo o de sus hijos, solo para oír sus voces y saber que llegaron sanos. Las mujeres tienen cualidades especiales, por eso siempre se ofrecen para buenas causas, son voluntarias en hospitales, llevan comidas a los necesitados, trabajan como niñeras, amas de casa, abogada, y solucionan problemas entre niños y vecinos. Además, se adaptan a lo que sea necesario, por eso usan trajes, vaqueros, uniformes y faltas. Las mujeres recorren largos caminos para conseguir la mejor escuela para sus hijos y la mejor atención para la salud de su familia. Ellas no aceptan un no como respuesta cuando están convencidas de que hay una solución. Saben perdonar, son extremadamente accesibles e intuitivas, y los hombres no acaban de entender por qué ríen o lloran ante un nacimiento o un matrimonio. Sin embargo, hay más. Esa sensibilidad o intuición también les permite saber que un abrazo, un beso, y decir te amo en el momento oportuno puede sanar un corazón dolido. Una mujer puede lograr que una mañana, una tarde o una noche romántica sean inolvidables. Las mujeres vienen en todos los tamaños, colores y formas, viven en casas, palacios o cabañas. Ellas corren, caminan, pueden usar un automóvil tanto como una computadora. Las mujeres tienen mucho que decir y mucho que dar. El corazón de las mujeres hace girar al mundo, y a cambio, todos los que ellas esperan es un abrazo, un beso, una caricia. El amor que ella entrega apasionada e inocentemente al hombre al que ama, es el mismo que la impulsa a cuidar a su amado cuando está enfermo, o simplemente prepararle una taza de té en las frías noches de invierno. La belleza de una mujer no está en la ropa que lleva, en su figura o en la forma en que se peina. Si quieres descubrirla, tendrás que mirarla a los ojos, que es en la puerta de su corazón, donde reside la esencia de su alma. Tienen que aprender a reconocer a una verdadera mujer cuando toca a sus puertas para que así nunca la dejen ir.